La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Día ¡Gracias! 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 ¡Ay te ay me bróngse, mamá tu! ¡Ay te ay me bróngse! ¡Sas una góra! 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 ¡Va y der not эту hermandad! ¡Va y der not эту hermandad! ¡Va y dernir la pata! ¡Pesa y está por toda esta! ¡Ey, ey! ¡Gracias! ¡Gracias!